Imagina que te vas un fin de semana con tus amigos y con los hijos de tus amigos para pasar un día agradable fuera de todo el estrés de tu trabajo y de la ciudad. Pero los niños comienzan a portarse más mal que un niño latino cuando pierden el Fortnite. Esto es dos o más resúmenes y hoy te presento el resumen de ¿Hay algo malo con los niños? Todo empieza en una noche muy lluviosa donde dos familias pasan un fin de semana en una cabaña lejos de la civilización. Margaret y su pareja Ben junto a Thomas y su esposa Ellie, quienes tienen dos pequeños llamados Lucy y Spencer. Los adultos pasan un tiempo bebiendo mientras que los niños juegan por la casa y nos damos cuenta de que Thomas no es tan buen esposo que digamos. ¿Quieres ayuda? No, da igual. Oye, ¿y mi servicio a domicilio? Ah, la botella está por allá. Las dos familias se van a dormir y al día siguiente salen a dar una caminata por el bosque. Al poco rato llegan hasta una antigua construcción a la que acceden muy fácilmente por una ventana. Y aunque Ellie no está tan convencida de entrar, termina aceptando. Al poco rato explorando la zona, los niños desaparecen. Pero solo por un rato ya que los encuentran luego luego. Las cosas se comienzan a poner turbias cuando los niños empiezan a encontrar animales que ya pasaron a otra vida. Y desde aquí nos damos cuenta de que Lucy no está tan cuerda que digamos. La mamá también está muerta. Lucy deja de patear cosas muertas. Después de esto llegan a una abertura donde se encuentran un pozo con una profundidad muy considerable. Donde mientras los adultos miran con curiosidad, los niños comienzan a hacer cosas extrañas como decir que ven una luz al final del pozo. Les empieza a salir sangre de la nariz. Spencer quiere aventarse hacia lo que hay dentro de ese pozo. Y no, mano. Cuando un niño empieza a hacer estas cosas es porque ya salió perca. Al ver esto, los adultos consideran que lo mejor es irse de ahí. Y al llegar a la cabaña, los niños se ponen a dormir. Cosa que los mayores aprovechan para tener una plática un tanto incómoda. Primero porque Ellie le reclama a Ben por los regalos que le da a sus hijos. Ya que considera que son un poco peligrosos. Como la resortea que les dio hace unos años y con la que casi se sacan los ojos. Y segundo porque Thomas les enseñaba una técnica nueva para abrir cervezas. Y a Ellie como que no le gustaba del todo. Debido a eso se separan. Los chicos deciden ir a preparar la comida mientras hablan sobre... Pues de lo que hablamos claramente los hombres. Ya saben, la paternidad, como ser buenas parejas, etc, etc, etc. Mientras que las dos mujeres se van a beber a la cabaña. Y Ellie le presume a Margaret sobre una actividad que hicieron ella y Thomas en pareja. Junto a otra pareja. Donde ella tuvo de todo con el otro hombre. Mientras que Thomas se limitó solo a mirar y a besar a la otra mujer. Por lo que desde ese día ya no tienen intimidad. Y Thomas se ha estado portando un poco extraño con ella. Debido a esto Margaret le propone quedarse con los niños esa noche. Mientras que ella se lleva a su esposo a otra cabaña. Y de paso puede que se reconcilien. Ya en la noche las chicas les plantean esto al resto. Y los chicos aceptan. Pero vemos que los niños siguen actuando raro y no dicen ni una sola palabra. Por lo que los padres toman esto como un sí y se van. Ya más noches se ponen a jugar cartas con ellos. Pero Spencer les dice que quiere ir de nuevo al pozo donde ellos vieron esa luz que les llamó tanto la atención. Ben le dice que no porque es noche y Spencer reacciona así. Lucy lo calma con la mirada. Y el niño parece entender que está actuando raro. Así que decide disimular la situación y dice. Está bien Ben. Seguro me va a... No y te juro que yo en ese momento yo ya hubiera... ¡Chema! ¡Chema! ¡A luego! Los niños se van a dormir. Y la pareja decide salir a beber y a fumar un poco de este pasto verde que sabe muy feo. Por lo que tienen una plática muy profunda acerca de que si quieren tener niños. Pero se emborrachan mucho y deciden dormir. Al siguiente día Margaret recibe un mensaje de Ellie diciéndole que funcionó su idea. Y que llegarán más tarde porque quieren seguir haciendo travesuras. Pero las cosas se ponen turbias cuando va a despertar a los niños y se da cuenta de que no están. Por lo que desesperadamente se ponen a buscarlos. Y al ver que definitivamente no están por ningún lado y que sus amigos probablemente los matarán si les pasa algo. Ben decide ir a buscarlos al bosque mientras que Margaret se queda en la cabaña por si regresa. Después de correr un rato encuentra pistas que lo guían hasta donde se encontraba el pozo. Y sí, aquí encuentra a los niños. Pero al intentar alejarlos del vacío los niños solo dicen que quieren ir hacia la luz y aplican la del God of War sí señor. Ben se siente muy mal porque sabe que los niños ahora murieron. Y no sabe cómo decírselo a los demás. Por lo que regresa devastado y en el camino recibe una llamada de su chica. Y cuando estaba a punto de decirle lo que pasó, los niños salen corriendo de la cabaña donde estaban sus padres. Nah, sigo diciendo que esto ya valió. A partir de aquí todos aparentemente viven un día normal. Todos a excepción de Ben y los niños. Ya que el chico sigue pensando en qué fue lo que vio realmente en la vieja construcción. Por lo que finalmente decide ir a hablar con ellos y los niños lo reciben así. Claro que sí tonto. Insectos muertos. Ben sabe que algo raro está pasando con ellos. Así que decide alejarse y Margaret se da cuenta de esto por lo que va a hablar con él. Él le cuenta todo lo que vio y lo que está pasando. Pero ella le dice que probablemente es por una enfermedad que se le detonó en el pasado. Y que es mejor que se tome sus medicamentos y que se vaya a dormir un rato. Él le hace caso pero cuando estaba por descansar vuelve a ser visitado por los niños. Y esta vez solo le dicen que quieren jugar con él y se van. Esto hace que a Ben se le quite el sueño. Y decide salir con Thomas para ver si él logra entender lo que le está pasando. Pero las cosas se ponen aún más turbias cuando Lucy lo amaga con golpear a Margaret. Cuando Spencer le ofrece doritos con gusanos. Y finalmente cuando los niños le sirven cerveza a su papá. Pero él se da cuenta de que le echaron de sus pastillas al vaso. Esto obviamente denota que Ben les cuente todo lo que ha visto y lo que ha estado pasando. Pero a los padres solo les interesa el hecho de que no pudieron cuidar bien a sus hijos. Además de que piensan que Ben está loco. Aquí comienzan una pelea muy buena donde mientras unos se burlan de la inmadurez de los otros. Los otros se burlan de que no pueden ser una familia feliz debido a sus travesuras con otras parejas. Lo que hace que Thomas se enoje y decida irse. Además de que pone en duda su lealtad de Margaret ante los secretos de Ellie. Por lo que ella le dice todo lo que su amiga le ha confesado de Ben sobre su enfermedad. Que aquí descubrimos que son arrebatos de ansiedad y depresión. Lo que lo ha llevado a algunos arrebatos suicidas. Y pasa esto. Cada quien se va a su cabaña y procesa lo que pasó. Hasta que Ben vuelva a recibir la visita de los niños. Y lo comienzan a agredir a tal grado de que Spencer lo golpea con una pala. Y al defenderse provoca que algo le impida respirar. Por lo que el niño se muere mientras que Lucy no para de reírse. Al poco rato comienzan a llegar todo solo para ver el cuerpo del niño. Y Lucy les dice que Ben lo mató. Así que Ellie se pone muy mal y lo corre de la cabaña. Más tarde Margaret le ayuda a Thomas a reportar el asesinato con la policía. Pero esta les dice que llegarán unas horas debido a lo lejano del lugar. Y cuando Margaret sale a procesar lo que está pasando. Ben la intercepta para decirle que todo inició cuando fueron a la vieja construcción. Y que si lo acompaña podrá ver los cadáveres de los niños. Y que los que están con ellos no son los originales. Ella acepta aunque con un poco de miedo. Pero guiada por el amor que aún le tiene a su pareja. Y al llegar hasta ahí se dan cuenta de que efectivamente los cuerpos no están. Así que Ben piensa que probablemente todos tienen razón. Y Ellie le pide que hay que afrontar las consecuencias de sus actos. Pero Ben dice que será mejor tirarse por el pozo para terminar con su sufrimiento. Y Margaret se va de ahí para que él decida si hacerlo o no. Cuando llega a la cabaña se encuentra con Lucy. Y comienza a notar que actúa algo extraño. La niña le pide que la acompañe ya que quiere enseñarle algo en el bosque. Y ella pensando que todo está en su cabeza pues decide ir. Thomas se da cuenta de esto así que decide seguirlas. Mientras que en la cabaña cuando Ellie acompaña el cuerpo de su hijo. Este despierta. No ya vale madre. Cuando las alcanza Thomas le pide a su hija que se aleje de ella. Y Margaret decide ir a hablar con Ellie. Mientras que ahora el que se va a dar la vuelta con Lucy es él. Al entrar a la cabaña Margaret se da cuenta de que su amiga y su hijo ya no están en donde deberían de estar. Así que los busca y mejor decide hablarle por teléfono pero no le contesta. Aunque ahora logra escuchar su celular sonar. Y cuando por fin lo encuentra también encuentra a su amiga desangrándose. Y a punto de morir. Y al niño de pie más vivo que yo a mis 15 años y haciendo unos ruidos medios extraños. La chica comienza a huir de él. Y al poco rato al juego se incluye la niña que ha regresado de matar a su papá. Y a juzgar por las sombras que tienen. Esos ya no son niños. Cuando Margaret logra escapar de la casa justo iba llegando una oficial para investigar el caso. Y sí, escuchaste bien. Solo una. La cual como siempre nunca sirven para nada y terminan muriendo luego luego. Típico de vos. La chica logra llegar hasta una de las camionetas. Pero justo cuando se iba a subir escucha que los niños están cerca así que se debe esconder debajo de ella. Al poco rato ya tenía a los dos niños buscándola. Y logra distraerlos hablándole por teléfono al celular de Thomas para hacer ruido y atraerlos. Ella logra subir a la camioneta y cuando se iba ve que Ben está cerca. Por lo que decide ir a buscarlo para irse juntos. Pero cuando lo encuentra, este le habla de que ya logró ver la luz de la que los niños hablaban. Y que ella la puede ver también. No, ya la valió mal. Margaret se da cuenta de que algo está mal con él. Así que lo termina matando. Y cuando ahora sí ya se iba, los niños le tienden una trampa y ella termina inconsciente. Al despertar se da cuenta de que ya está en la vieja construcción. Y que los niños se están echando uno a uno a los cadáveres de la oficial y de su madre al pozo. Ella piensa en escapar pero sabe que no llegará muy lejos cuando se den cuenta de que no está. Por lo que decide aventar a los niños al pozo y volvemos a ver otro momento God of War. La chica regresa a la cabaña y aparentemente ahora sí podrá escapar y seguir con su vida. Pero vemos que Ben no estaba muerto y que ahora él es quien le va a impedir huir. Solo que descubrimos que Thomas tampoco estaba muerto y se pone a pelear con Ben mientras le pide a Margaret que se vaya. Margaret logra escapar de la cabaña pero se detiene kilómetros más adelante solo para gritar. Cosa que obviamente fue un error porque de la nada salen los niños junto a Ben para que vea que no se podrá librar de ellos tan fácilmente. Y ella decide que lo mejor será apretar el acelerador y pasa esto. ¿Y ya? Y fin, ¿qué creen ustedes que habrá pasado con Margaret? No lo sé, déjenme sus teorías aquí abajo en los comentarios. De mi parte es todo, duerman bien, coman bien y nos vemos en el siguiente video. Adiós. ¿Qué vas a almorzar? ¿Un Fockeyes? ¿Vos a comer bolitos? ¿Qué vas a cenar? ¿Un Fockeyes? ¿Oye, qué caro traes un Fockeyes? ¿Estás viendo un Pokémon?